vamos con la nena video la nena video dice el nombre nena video que es el nombre este nombre si ves no soy muy alta que digamos verdad a tener una puesto en media entonces soy la más chiquita de mi familia la más chiquita y la más guapa bueno entonces nenita era mi mamá de solía decir que en paz descanse mi hijo decía mi papá es tan chiquita la niña no me querían y mi papá por lo que era tan chiquita me dicen que parecía llavero de bolsillos bueno y de allí toda la vida a mí me dicen mi nombre no 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 presto atención me dicen nena desde chiquita tengo una historia cuando me tocó cursar el tercer año de colegio me cambiaron de colegio porque nos cambiamos de ciudad y entonces viene y bueno salimos aquí hecho ya entonces en el colegio la nena 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 y pues la nena que está bien la conocía ya como la nena si usted no era de portugués me refiero a que cuando uno va como padre mi papá también toda la vida me dijeron nena a su papá de la nena que le preguntaban a la nena mi papá dijo este milla y su día como se llama nena entonces la nena y dónde está la nena y yo que iba a primer año y ahí la conocían como en el colegio todo el mundo y su universidad también la nena y aunque usted tiene carrera universitaria claro que cuál es el título de que tiene usted soy licenciada en párvulas licenciado de la clase de los párvulos trabajo ahorita no puedo decir dónde trabajo pero sí trabajo con niños con un programa un proyecto que es un programa del estado ya entonces y si no siempre y eso que seguí me quedé en segundo semestre de la carrera de derecho a derecho pero puede seguir estudiando ya no quiere aquí me apuntó bien una maestría porque luego sé que la licenciatura en párvulas y ahora va a una maestría a una maestría hasta el chivo está bonita tiene una piscina también usted allá ya sabe que es suya y de su esposa me puedo bañar allá por supuesto venga con su esposa y no puedo venir solo no señor por qué porque no eso no está correcto tiene que venir usted con su esposa pero sí porque no puede venir solo si sabe que no se va a bañar allí solo venga con su esposa bueno no puedo bañar los dos perdón para nada para nada para nada venga con su esposa ya yo lo que sí me encargaría es de tenerles todo listo mire el mejor pretexto adelante le bueno ya pasó el día del padre el día del padre ahí deja disfrutar pero no nos puedo bañar los dos los dos claro que si usted con su esposa sí pero yo como amigo señor yo soy respetuoso yo la tengo ahí siempre a disposición mía pero sería usted que vea con su esposa si usted viene con su esposa allí está la piscina ya gracias ya va a venir en youtube en youtube nena videos 123 en youtube de navideos 123 ya gracias ya